La tarde de este lunes fue encontrada una bodega con cientos de objetos de gran valía, así como obras de arte, útiles escolares, diarios, despensas, sillas de ruedas, entre otras cosas, misma que pertenecía a Javier Duarte y su esposa Karime Macías de Duarte, quienes se encuentran prófugos de la justicia mexicana por haber hecho uno de los mayores desfalcos en la historia de México al erario público del gobierno de Veracruz. La bodega fue televisada y mostrada a los medios de comunicación en una conferencia de prensa por el actual gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares y su cuerpo de funcionarios. Esto fue lo que dijo el gobernador Yunes Linares. Hemos encontrado en este lugar un cúmulo de documentos que presumiblemente vinculan directamente a la señora Karime Macías de Duarte en la planeación, preparación y ejecución de acciones para desviar recursos públicos en beneficio personal y de algunos cómplices. Entre los documentos se encuentran los supuestos diarios de la señora Macías de Duarte y varias libretas donde anotaba de puño y letra de manera detallada cuentas bancarias, propiedades en México y en el extranjero, así como una relación extensa de familiares, funcionarios públicos, socios y diversas personas con quienes hacían negocios ilícitos al amparo del poder. Aparecen también múltiples direcciones y teléfonos de personas vinculadas a la familia Duarte Macías y la relación de sus casas y departamentos ubicados en distintos lugares del mundo, detallados incluso en un mapa dibujado por la propia señora Karime Macías de Duarte. Yunes Linares precisó que los diarios y demás documentos están siendo materia de dictámenes periciales por la Fiscalía General del Estado, dictámenes en documentoscopía y grafoscopía, entre otros. Indicó que los documentos y bienes encontrados en esta bodega han sido ya legalmente asegurados por la Fiscalía General del Estado y en su momento se pondrán a disposición de la Procuraduría General de la República, pues consideran que podrían ser útiles en el proceso de búsqueda y detención de Javier Duarte y sus cómplices. En paralelo, manifestó que localizaron múltiples carpetas con documentos diversos que están siendo analizados por peritos de la propia Fiscalía General del Estado. En esta misma bodega se encontró una gran cantidad aún no determinada de sillas de ruedas, andaderas, despensas, útiles escolares y otros bienes, presumiblemente propiedad del gobierno del Estado de Veracruz mismos que adelantó serán oportunamente entregados a las personas que los necesiten. Yunes Linares exigió también se localice y detenga a Javier Duarte y a todos sus cómplices para que se les aplique la ley, pues el pueblo de todo Veracruz y de México lo demanda. ¡Gracias! ¡Gracias!